En la carretera internacional a la altura del columpio de Iscotel se registró aparatoso accidente en el que un hombre de 70 años resultó lesionado al ser impactado por una motocicleta. El lesionado fue identificado como Don Antonio, quien acababa de salir de su domicilio en la calle de Argentina, en la Colonia América, y se dirigía a su trabajo. Al tratar de llegar al camellón central fue atropellado por la unidad con placas E03XB manejada por Joel Matus, quien fue detenido por policías municipales de Santa Lucía del Camino. El operador de una unidad de los servicios de salud de Oaxaca detuvo su marcha para dar los primeros auxilios al herido, después fue apoyado por un rescatista voluntario. Los paramédicos de la Cruz Roja terminaron haciéndose cargo de la víctima, a quien trasladaron a un hospital. El motociclista involucrado en el atropellamiento quedó a disposición del Ministerio Público. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.